Hola, continuamos la lectura del Principito en el capítulo número 9. Creo que aprovechó para su fuga una migración de pájaros salvajes. La mañana de la partida ordenó bien su planeta. Desollinó cuidadosamente sus volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Y eso era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. También poseía un volcán extinguido. Pero, como decía él, nunca se sabe. Entonces desollinó también el volcán extinguido. Si están bien desollinados, los volcanes arden en forma suave y regular, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestra tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Es por eso que nos causan tantas molestias. El Principito arrancó también, con un poco de melancolía, los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver jamás. Pero todos esos trabajos familiares le parecieron, esa mañana, extremadamente dulces. Y cuando regó por última vez a la flor y se preparó para ponerla al abrigo de su campana de vidrio, descubrió que tenía ganas de llorar. ¡Adiós! Adiós, le dijo a la flor. Pero ella no respondió. ¡Adiós! Repitió él. La flor tosió, pero no fue a causa de su resfrío. ¡Fue una tonta! Dijo al fin. Te pido perdón. Trata de ser feliz. El Principito se sorprendió por la ausencia de reproches. Se quedó allí desconcertado, con la campana de vidrio en la mano. No comprendía esa dulzura tranquila. Pero sí, te amo, le dijo la flor. No te diste cuenta por mi culpa. Eso no tiene ninguna importancia. Pero tú fuiste tan tonto como yo. Trata de ser feliz. Deja en paz esa campana de vidrio. No la quiero más. Pero el viento... No estoy tan resfriada. El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. Pero los animales... Tendré que soportar dos o tres orugas. Si quiero conocer a las mariposas. Parece que son tan bellas. Si no... ¿Quién me vendrá a visitar? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó... No te quedes así. Es irritante. ¿Decidiste partir? Vete. Ella no quería que la viera llorar. Era una flor tan orgullosa.